El Ministerio de Gobernación inauguró la implementación del programa de Círculo de Familia que se desarrolla en 50 comunidades de 12 municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro. El programa Círculos de Familia que desarrolla el Ministerio de Gobernación consiste en reuniones a cargo de voluntarios y voluntarias de las propias comunidades, quienes desarrollan técnicas lúdicas a través de juegos para promover prácticas de buena crianza con enfoque de derechos en la niñez de 0 a 5 años. Cada círculo tiene una cantidad de 10 familias y unos 4 voluntarios que son los encargados de organizar. Lo que hacen es, dentro de estas comunidades, a través de los padres, madres o adultos responsables, se organiza el círculo inicialmente para la atención de la primera infancia, niños y niñas de 0 a 5 años, pero posteriormente se va, digamos, también identificando otro tipo de necesidades y se van canalizando. Los voluntarios y madres que participan de los Círculos de Familia hablaron sobre su experiencia y los resultados que se tienen actualmente en la niñez y en la misma comunidad. Nos dan testimonio de que a veces, pues, ya las cosas con, la interacción con los niños quizás está mal, ¿verdad? Y se ve que han mejorado incluso en las escuelas, han mejorado en lo que son en los hogares, los comportamientos de los niños son diferentes. Trabajamos también con lo que son los bebés, ayudándoles en la estimulación para que aprendan a gatear bien, que aprendan a caminar según la edad, ¿verdad? También trabajamos con los niños de 1 a 2 años, de 3 a 5 y pues así. Los beneficios son muchos porque les ayudan a los niños a interactuarse, o sea, juegan, ellos juegan, se divierten y a la vez aprenden, aprenden mucho de los Círculos de Familia. Y uno también, cuando uno es muy tímido, uno trata la manera de convivir con las demás mamás, con sus hijos. El programa se implementa en 50 comunidades de 12 municipios priorizados en el Plan El Salvador Seguro y responde además a la estrategia del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 sobre la elaboración de planes y programas que propicien el rescate y el fortalecimiento de valores y el tejido de las relaciones sociales y comunitarias.